...alguien, en este caso un juez, el juez Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral, alguien que reconoció lo que era evidente, lo que fue público, lo que se hizo a vista de todos, a vista y paciencia de todo el mundo, y lo que a todo el mundo consta, y es que la Liga Azul es el correísmo, es la misma cosa. Lo más lindo es que dicen que Rafael Correa tampoco está afiliado a la Revolución Ciudadana, entonces que pueden hacer lo que les da la gana, o sea, ¿a quién carajos le importa que esté afiliado o no esté afiliado Correa? Pues es que es el único líder que hay en ese bendito partido. O sea, Rafael Correa entonces no es de la Revolución Ciudadana. Rafael Correa que es el que maneja y mangonea todo hasta el extremo de poner a su jatinero como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, resulta que no es de la Revolución Ciudadana. Esto es Politizados, una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares, yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Buenas noticias Martín, la Liga Azul se fue al carajo. Espero que no sea la pastilla azul. No, no, ni la pastilla azul les para este rato. La Liga, yo creo que la Liga Azul se fue por un tubo que es por donde debió irse antes de llegar a donde están. O sea, por fin Martín, por fin hubo alguien, en este caso un juez, el juez Muñoz del Tribunal Contencioso Electoral, alguien que reconoció lo que era evidente, lo que fue público, lo que se hizo a vista de todos, a vista y paciencia de todo el mundo y lo que a todo el mundo consta y es que la Liga Azul es el correísmo. Es la misma cosa, no existe una cosa que se llama Liga Azul, es el correísmo. Y que los consejeros de Participación Ciudadana, correístas que llegaron ahí, que están en ejercicio de sus funciones, violaron la ley como candidatos y están ejerciendo esos cargos ilegalmente. Martín, yo no entiendo cómo se ha podido ignorar esa evidencia por tanto tiempo. Esto ocurrió a vista y paciencia de todo el mundo. Augusto Verduga fue precandidato a la presidencia o vicepresidencia de la República hasta hace semanas. Fue precandidato y regresó a ocupar su puesto ilegalmente. Yadira Saltos había sido precandidata a la alcaldía de Puerto Viejo por el correísmo. Franco Lord, que acaba de ser posesionado, que fue posesionado anteayer en la asamblea como vocal suplente del Consejo de Participación Ciudadana. Es uno de los operadores judiciales más importantes del correísmo. No me importa que no estén afiliados, porque todos dicen no estamos afiliados. Claro que no están afiliados. No están afiliados para poder entrar ilegalmente en el CPCSS, pues, por supuesto, si no, no habrían podido. O sea, no vimos la campaña abierta que hizo Rafael Correa a favor de la Liga Azul. No vimos esos videos, no vimos esas pancartas donde decía estos son los siete por los que va a votar Rafael Correa. Eso está prohibido, es ofensivo, Martín. Eso que durante tanto tiempo hayamos tenido a estos animalitos ocupando un cargo, violando la ley abiertamente, con la complicidad del Consejo Nacional Electoral. Eso es ofensivo, que esto haya ocurrido con tanto descaro y con tanta impunidad. Por fin un juez le puso un pare a esta trampa miserable que nos hicieron. A vista de paciencia a todo el mundo, Martín. Sí. Al fin alguien hizo algo. Y esto, esto, o sea, lo trágico de todo esto es que que hay una sentencia que pone en su sitio las cosas como debían. Alguien debió haberlas puesto hace ya casi dos años. Cuando se lanzaron de candidatos. Claro. El juez Fernando Muñoz del contencioso electoral finalmente le puso un alto a esta a esta estupidez. En su sentencia, destituyó del cargo a los consejeros de la Liga Azul, los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, incluido, incluido ahí, Franco Lor, que lo habían posesionado ayer. O sea, no le duró ni un día el chistecito. Por más bonito terno que haya traído, de gana trajo el terno. Pero bueno, eh, eh, de blanco inmaculado, ¿no? De blanco inmaculado andaba. Eh, y les puso una multa de 70 salarios básicos unificados. Lo que, eh, son 31 mil 500 dólares. O sea, no, no es poca cosa. Eh, también se le suspendió sus derechos políticos por cuatro años, que conociendo estos animalitos también es duro. Eh, o sea, yo calculo, ¿no? De aquí en cuatro años son las elecciones, bueno, menos de cuatro años. Eh, las elecciones seccionales de estos señores no van a poder... En dos, en dos, en dos años. En dos años no van a poder, claro, en dos, no van a poder ser candidatos. Y nosotros que decíamos que, que, Tézar, eh, ¿cómo es? Sócrates, Augustos, eh, Verduga, a, a lo máximo que podía esperar es a la candidatura de una concejalía en, qué sé yo, en alguna ciudad de Manavilla. Ya ni eso creo que va a poder ser, eh, bueno, lo cierto es que este juez, Fernando Muñoz, que hasta hace poco era presidente del, del contencioso, se basó en el artículo 35 de la ley orgánica del Consejo de Participación, eh, que señala lo siguiente, voy a entrecomillar porque esto es más claro que el agua, eh, ningún partido o movimiento político, organización social, eh, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato o candidata a consejera o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual será considerado infracción electoral. eh, esto es, esto es clarísimo, eh, Roberto, eh, estos señores no podían haber sido ni siquiera candidatos porque hicieron, o sea, por ellos hicieron proselitismo, eh, la Revolución Ciudadana, el, el partido, algunos dirigentes y además del mismísimo, eh, gurú, guía sentimental, etcétera, etcétera, de la Revolución Ciudadana, que es el expresidente y profe Hugo Rafael Correa, ¿no? eh, desde entonces, o sea, las elecciones fueron en, en febrero del dos mil veintitrés, la campaña comenzó antes, eh, entonces, si esto pasó, eh, fue por una evidente omisión que rayaba, que rayaba, que rayaba, pues, en la, en la complicidad por parte del CNE y de su presidenta Diana Tamahín. Esto a pesar, y hay que reconocer esto a pesar, eh, de que el consejero Enrique Pita había enviado un documento al pleno del organismo donde, donde se hacía esta observación, oigan, eh, estos señores no pueden ser candidato. Bueno, lo cierto es que la Tamahín, la Diana Tamahín del Consejo Nacional Electoral, siempre se hizo la gil con este tema, pero, además, uno se puede hacer gil con ciertas cosas, pero hacerse el gil con, con una cosa como esta realmente es, es increíble, ¿no? Es como que alguien me meta un carro en la casa y yo diga, no lo he visto, ¿dónde está? No, o sea, así, así de, 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 de grosero la, la, la cosa, eh, y, y no es que, y no es que, ojo, ah, no es que, eh, a Tamahín, eh, nunca ponga demandas por estas cosas, ¿no? Eh, acaba de poner, porque en otros, en otros casos sí es súper agenciosa y está ahí primerita, ¿no? Como esta que la, la, la acaba de poner una demanda a la, a una candidata de prefecta de Esmeraldas que justificó por enfermedad a su no presentación en el debate. Y a Tamahín no solo que, no solo que la demandó, sino que pierde, ella, eh, pierde y apela, o sea, ni siquiera se quedó. O sea, le, le, le pone ganas, ¿no? A esto. Le pone ganas, le pone ganas, ¿no? Eh, en cambio, eh, en cambio con estos señores que son, que ejercen un cargo delicadísimo que es la designación de los organismos de control. Ay, sí, doña Diana Tamahín, calladita, muda. Esto es terrible, Roberto, pero sí, esto de alguna forma más vale tarde que nunca, ¿no? Sí, yo quisiera, quisiera añadir algo a, a, a propósito de eso que acabas de decir, a propósito de la obsecuencia y complicidad de este cadáver ambulante llamado Diana Tamahín, quisiera añadir algo. Bueno, fíjate que en las elecciones del CPCSS, que fueron el 5 de febrero, decías bien, de 2023, eh, como sabemos, la participación de, de los partidos políticos está prohibida. Tú ya leíste el, el artículo de la ley de elecciones que prohíbe todo acto de proselitismo, pero es que además la participación de los partidos políticos está estrictamente prohibida en las elecciones del CPCSS porque es un organismo cuya esencia, cuya naturaleza es precisamente no ser político, no tener representación de políticos. Claro, claro. Para el CPCSS podría presentar uno, ecuarrunari, cualquier, la organización social que fuera, no podrían presentar los candidatos solo uno, pues doña Diana Tamahín permitió que el correísmo participe con siete, Martín, siete candidatos presentó el correísmo y eran los siete de la Liga Azul, tres hombres, tres mujeres y uno por los pueblos y nacionalidades, que eran los siete por los que iba a votar Correa. Siete miembros tiene el Consejo de Participación Ciudadana, siete candidatos presentó el correísmo aspirando a ocupar todos los puestos, ¿no? Me imagino. A los días unidos, doña Diana Tamahín no les habría permitido presentar los candidatos al correísmo, le permitió presentar siete. Y esto, y esto era visto por todos, salía en redes, salía en medio, salía por todos lados Correa diciendo voten por la Nisquet, pero bueno, vamos a una pausa, Roberto, y volvemos para comentar sobre los argumentos de estos señores que ahora se están quejando. Nos metieron el dedo hasta el cerebro y ahora se están quejando de que de que no, que no estaba bien que les voten, ¿qué tal? Entonces, una pausita y volvemos. Sí, Roberto, estos animalitos, como tú dices, de la Liga Azul que estaban en el Consejo de Participación Ciudadana, ahora andan diciendo que no, que no han sido afiliados a la República, a la Revolución Ciudadana. Dicen que no y que, no, 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 lo más lindo es que dicen que Rafael Correa tampoco está afiliado a la Revolución Ciudadana, entonces que pueden hacer lo que les da la gana. O sea, ¿a quién carajos le importa que esté afiliado o no esté afiliado a Correa? Pues es que es el único, el único líder que hay en ese bendito partido. Bueno, eso dicen estos señores. Y claro, argumentos así de futiles fueron desestimados por el juez Fernando Muñoz. Escuchemos, aquí te propongo, escuchemos a lo que nos dijo Mónica Jaramillo. Ella es una abogada que es una de las que, porque hay al menos dos denuncias en contra de estos caballeros, ¿no? Ella nos va a explicar aquí, vamos a escuchar cómo desestimó, con qué consideraciones desestimó el juez esta sinvergüencería del Correís. A la no afiliación política formal, como lo estableció cada uno de los denunciantes en su defensa, en el párrafo 256 de la sentencia, señala que en lo que respecta a lo alegado, no alegada no afiliación política de los legitimados pasivos, el juzgador asume que efectivamente los procesados para haber sido calificados como candidatos al Consejo de Participación, Ciudad y Control Social, debieron presentar ante el CNE un certificado de no contar con filiación política formal. Sin perjuicio de ello, y de cara al objeto de la controversia, es claro que las acusaciones no se refieren a la militancia de los procesados, sino al hecho de haber incurrido en actos proselitistas con el objetivo de conquistar el voto ciudadano, a favor de sus propios intereses electorales. Por tales razones, se desestima este argumento, por considerarlo improcedente, impertinente y ajeno a la controversia. En audiencia, por parte de nosotros se objetó de la misma manera, que no cabe indicar que porque no he sido afiliado políticamente a determinada organización, pues se excluye esa responsabilidad. El juez ha sido categórico en este argumento. Respecto al accionar de terceras personas, de igual forma en el párrafo 258, el juzgador sostiene que si bien es cierto que la responsabilidad por el cometimiento de las infracciones electorales corresponde a actos que se les son propios a las personas en contra de quienes se dirigen las denuncias, no es menos cierto que la participación de los candidatos en actos de campaña electoral, como entrevistas, videos, mítens, avala con su presencia, con su beneplácito y su aceptación a lo expuesto por terceros. Les asignan un grado de responsabilidad, puesto que implícitamente demuestran asentamiento a actos proselitistas. Es decir, no podemos indicar que tal publicación realizada por X persona no le atribuye a él una responsabilidad, cuando aquí es el contenido, el contenido donde él, está él o ellos, estaban participando haciendo actos proselitistas. Sí, como decías, Mónica Jaramillo, es una de las denunciantes de la Liga Azul ante el Tribunal Contencioso Electoral. Hay dos denuncias. Una la presentó ella como ciudadana y la otra fue presentada por dos excandidatos a vocales del CPCSS que obviamente se sienten afectados. Ellos se presentaron esta denuncia como parte afectada. Ellos son Pamela Troya y Begdach. ¿Cuál es el nombre de él? Santiago. Y Santiago Begdach. Son las dos denuncias. Y el juez Fernando Muñoz, por economía procesal, creo que es como dice en ese principio, unificó las dos denuncias en un solo proceso. Mónica Jaramillo, se está en este audio que acabamos de escuchar, que es un audio de una conversación que tuvo con nosotros unas horas antes de hacer este podcast. En este audio, Mónica Jaramillo se está refiriendo a un video, a un video que lo vimos todos, Martín. Menos Diana Tamayn, que está muerta, lo vimos todos. Ese video, es ese video absolutamente grosero en el que se ve a los siete animalitos de la Liga Azul en una suerte de talk show, ¿no? Interactuando con Rafael Correa. Todos salen a alabar a Correa, porque claro, todos tienen una cosa así absolutamente servil con el macho alfa de la manada. Solo les falta besarles los pies. Él les alaba a ellos. O sea, él se rebaja a alabarles. Ellos se emocionan alabándole. En este video, además, sigue en Facebook, ¿no? Creo que todavía se puede ver, Martín. Está en una cuenta, en una comunidad que se llama Rafael Correa. Busquen en Facebook la comunidad Rafael Correa y podrán ver este video. Correa los alaba de forma abierta y desvergonzada. Los presenta como los mejores candidatos de ese cargo. O sea, está pidiendo que voten por él. Es proselitismo prohibido. Dos prohibiciones, participación de un político. Una, hacer proselitismo. La otra. Para entonces ya circulaba una pieza gráfica donde aparecían los siete animalitos con ese eslogan que era los siete por los que va a votar Correa o Correa va a votar por estos. Alguna cosa así, ¿no? El mensaje era ese. Estos son los siete por los que va a votar Correa. Es tan descarado, perdón que te interrumpa, Roberto, es tan descarado el tema de la obsecuencia de estos señores que todos dicen, ¡ay, yo sí le conocí a Rafael cuando estaba en el 30S! Una de ellas dice que agarró una moto que por primera vez montó una moto para ir a ver el 30S con su niño para defender la democracia, el otro. Bueno, lo cierto es que está en la obsecuencia y es visto como con tanta normalidad la obsecuencia ante el macho alfa. En el video Correa dice que uno de los candidatos, y habla bien esto de él, es su jardinero en Bélgica. Se trata de Hugo España y dice, bueno, él no ganó finalmente, pero... Candidatizó a su jardinero. Él me ayuda, él me ayuda con mi jardín en Bélgica. O sea, estaba mandando a un empleado suyo para que sea consejero. No, pero es que ese video, ese video es de Posting, se llama Rafael Correa, dialoga con la Liga Azul que recuperará la democracia, creo, o la República. Hay que verlo, hay que verlo. Y verás que Correa, estamos en el verano del hemisferio norte, Correa anda en su jardín en Bélgica, anda cosechando tomates, y en estos días, anteayer, ayer, no sé cuándo, hace pocos días, subió una foto de los tomates de su huerta y dice que su jardinero, que con la colaboración de su jardinero, que supongo es otro, no, 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 no estará usando al mismo jardinero, pero hay que estar atento, como él mismo dice, a estar atentos, a estar atentos. A lo mejor ese jardinero que acaba de sacar los tomates en la huerta de Bélgica está de candidato para la asamblea. Era que le pongan de candidato a la vicepresidencia, Roberto, en vez de Diego Borja. Sí. Un jardinero en vez de Diego Borja, yo sí apoyo esa idea. Un jardinero en vez de Diego Borja, sí, sí, completamente. Sí. Oye, pero este argumento de que Rafael Correa no pertenece al movimiento correísta, o sea, eso ya es el descaro, ¿no? O sea, eso es parte de la grosería con la que nos manipulan y nos toman como pendejos, o sea, porque básicamente nos tratan como si fuéramos una sarta de cojudos. O sea, Rafael Correa entonces no es de la Revolución Ciudadana. Rafael Correa que es el que maneja y mangonea todo hasta el extremo de poner a su jardinero como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, resulta que no es de la Revolución Ciudadana. O sea, que a lo mejor no es afiliado, pero el hecho de que no sea afiliado es lo de menos, pues, no es Pepito Mendieta, pues, no es como decir, es Pepito Mendieta hizo un video en el que dice que hay que votar por estos, no, no es Pepito Mendieta, es Rafael Correa, el hombre al que todos siguen, el hombre que tiene, el hombre que tiene seguidores, porque Verduga no tiene seguidores, Franco, Franco, ¿cómo es? Eduardo, Franco, no es que tenga seguidores, no es que si se presenta él solo por su propio partido vaya a tener votos, no, es Rafael Correa el que les endosa los votos a estos señores. Pero déjame darte, déjame darte unos detallitos más del video este que está en Facebook, bueno, dura una hora y veinte y básicamente es estos animalitos sentados así, uno junto al otro, está Fernando Casado, el español que era asistente de Luisa González que hace la introducción y en el otro lado está el prófugo en Bélgica y empiezan a conversar. es a todas luces un acto de promoción y de respaldo electoral al que no le cabe ningún argumento, o sea, es imposible argumentar y decir que no es un acto de promoción, o sea, Correa está ahí pidiendo a la gente que vote por estos caballeros y la verdad es que el tema es que a esta gente nadie o por lo menos cuando hubo las elecciones nadie los conocía, quién habrán sido estos señores, o sea, decir, ahora decir que eso no es proselitismo ya es una cosa impresionante, ¿no? Y lo que tú decías, que no hayan estado afiliados es lo que menos importa, además la ley no dice nada de la afiliación, según la abogada Jaramillo a la que ya escuchamos hace un momentito este video fue la prueba madre del caso, o sea, en esta, en este es la prueba base de la sentencia de Fernando Muñoz, escuchemos lo que nos dijo en una conversación la abogada Jaramillo sobre esta pieza, sobre este video en Facebook. La condición personal y la materialidad de la infracción ha sido demostrada al igual que la participación con ciencia y voluntad de los accionados quienes participaron personalmente en este conversatorio expresaron cuáles son sus propuestas de campaña y pidieron expresamente el voto a favor a su favor indicando cuál fue el número de casita en el cual se encontraban para así la ciudadanía puede identificarlos y también gozaban y explicaban la confianza que tenían con el expresidente Rafael Correa y su movimiento político esto para que se pueda identificar y sufragar a su favor esa fue una prueba fundamental que se reprodujo se practicó en este caso por parte de nosotros como denunciantes de una forma individual y eso acogió el señor juez y pues tenemos esta sentencia condenatoria bueno sí el hecho Martín es que esta decisión judicial es un masazo en la cabeza del correísmo justo en el día en el que uno de sus operadores más importantes judicial me refiero operador judicial Eduardo Franco Lor que ha sido abogado de Correa ha sido abogado de Glass justo en el día en que él se posicionó como vocal suplente no le duró ni 24 horas la semana anterior el correísmo había perdido el control del CPCSS lo dijimos en este mismo podcast lo dijimos en un episodio de no sé algún día la semana pasada Daniel Novoa se alzó con el control del CPCSS hizo ahí unas movidas Verduga cayó en desgracia su proyecto de reglamento para el concurso para elegir fiscal quedó medio en suspenso tuvo que recular en algunos puntos en fin fue un trago amargo para él y ahora les pasa esto habían perdido el control del CPCSS pero la posición de Franco Lor de alguna manera les ponía en la posición de recuperarlo en cualquier momento no con que se retirara cualquier otro o cualquier otro vocal para que Franco Lor ascendiera y habrían podido volver a controlar el CPCSS que era Martín el barco insignia del Correísmo es el organismo que ellos mismos se inventaron en Montecristi para bueno para controlarlo todo para controlarlo todo cuando 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 son gobierno y para no dejar gobernar cuando cuando están en la oposición que es lo que lo que hicieron por ejemplo con con Guillermo Lazo y cuando digo controlarlo todo que es bueno es todo no hay más que ver lo que se viene ahora de inmediato elección de fiscal elección de nuevo Consejo Nacional Electoral Consejo de la Judicatura más alguna superintendencia que se nos escapa de momento es lo que viene ahora también están contralor procurador en fin todos los organismos de control se pueden se pueden manejar se puede se pueden controlar valga la redundancia con con tan solo cuatro votos los votos de de cuatro animalitos de la liga azul si bueno ahora la pregunta es y que y que es lo que viene que sigue no precisamente expreso en una nota que publicó ayer decía que en primer lugar lo que primero tiene que pasar es que llegue la notificación al 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 consejo de participación la notificación del la notificación eso lo dijo Fantoni el presidente para ver qué pasa pero mientras no llegue esa notificación los el señor Sócrates Augusto Verdugo y Adidas Altos podrán seguir asistiendo a las sesiones eso tomará unos días seguramente hasta que llegue la notificación se espera que apelen esto yo creo que es importante decir se espera que apelen en este caso será el pleno del contencioso electoral el que deberá resolver esta vez sin el voto de Muñoz pero bueno uno dice será que van a mantenerse hay que tomar en cuenta Roberto que ya hay jurisprudencia en el cpcss sobre sobre este sobre este perdón en el en el contencioso electoral ya existe una jurisprudencia en el mismo tema que que decidió el juez Muñoz ahí está el caso de Allen Berbera no Allen Berbera ya se lo destituyó sorpresivamente no se incluyó al resto a él también le quitaron los derechos políticos le sacaron de del consejo de participación etcétera no entonces es de pensar es de pensar que el el contencioso electoral no va a desestimar una sentencia que ya pronunció el mismo organismo o sea es de pensar que no iría en contra de su propia jurisprudencia claro este tribunal el pleno que conozca la apelación no sólo estaría desestimando la sentencia de primera instancia del juez Muñoz sino que estaría desestimando su propia jurisprudencia no es cierto que es finalmente Martín esto es esto es un consuelo dentro de un mal mayor que es la existencia de ese organismo porque para empezar ese organismo es una anomalía es un organismo que siempre nos va a dar cuatro galerifos controlar todos los organismos de control o sea concentra de tal manera de tal manera el poder en una mesa chica y además esos cuatro galerifos de la manera como está organizada la cosa con esta supuesta representación de los movimientos sociales y esta supuesta no intromisión de los partidos que como vemos no se da y yo no creo que lo que esté pasando a partir de esta lo que vaya a pasar a partir de esta sentencia sea que el cpcss se vea libre de la intromisión de los partidos políticos no eso no va a ocurrir lo harán mejor perfeccionarán sus tácticas para de manipulación y sus tácticas de hacer trampa para seguir controlando porque el tema de los partidos y todo el periodo de lazo lo que vimos fue unos intentos desesperados en este caso del correísmo y del Partido Social Cristiano de controlar el cpcss que en ese entonces dirigía la sobrina de del huacharnaco almeida no es cierto sofía sofía almeida es una lástima lo de este organismo es una lástima lo que el papel que desempeñaron desempeñaron los dos presidentes anteriores Lenín Moreno y Guillermo Lazo que justamente cuando había todo un movimiento una demanda social y había un movimiento ciudadano para anular para echar abajo ese organismo para que deje de existir o para quitarle las funciones al menos o por lo menos para quitarle las funciones lo que hicieron estos señores Lenín Moreno primero y Guillermo Lazo después es reforzarlo ¿por qué? porque sometieron a votación unas preguntas absolutamente yo no no sé si improcedentes o más bien inoportunas con la consulta de Lenín Moreno lo que era un organismo ¿quién nombraba a los miembros del CPCS antes de la consulta de Lenín Moreno? porque no era el voto popular es con la consulta de Lenín Moreno que los miembros del CPCS pasan a ser electos en las urnas lo cual los les da una 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 importancia que no tenían ¿no es cierto? y luego con la consulta inoportunísima de Guillermo Lazo que la pregunta era si está de acuerdo el Ecuador en que se quite las funciones nominadoras de autoridades de control que tiene el CPCS hizo esta consulta sabiendo que iba a perder porque no podía sino perder en el momento de más baja popularidad cuando ya estaba cuando ya estaba mal pues o sea cuando 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 todo el mundo iba a votar en contra porque era un referéndum a favor o en contra suya pues plantea esta pregunta sabiendo que va a perder y obviamente pierde y por votación popular el CPCS fue reconfirmado en sus funciones de nominación lo cual nos dejó con un doble candado o sea ahora hay dos consultas populares que que aseguran la existencia del CPCS que aseguran sus funciones y que aseguran la elección popular de los miembros del CPCS lo cual es una barbaridad no es una barbaridad son dos no son dos son tres o sea esto es un horror cuando lo que debería ese organismo es desaparecer es hora de abrir los ojos con Expreso plan digital anual 20 dólares durante el primer año suscríbete en suscripción punto expreso punto ese el CPCS Gracias por ver el video.